Bueno, yo no tengo el derecho más que cumplir lo que me dijo la Marierita recién, porque Aurelito no me ha llamado. Que ellos, la familia Hernández, han reunido ya ese dinerito, y que es de ellos, de la familia Hernández, a los que donan el cuerpo de bomberos, para que el señor jefe del cuerpo de bomberos vea invirtiendo en la mejor forma. Yo también quisiera estar juntos si fuera joven, pero no puedo, me disculpan que ya es un bombero honorario usted, porque la está apoyando usted y su familia. Vamos a realizar nuevamente la edición 8K, bomberos Girón, que como año tras año venimos haciéndole, en esta vez no va a ser excepción, vamos a hacerle con más cariño, con más dedicación. Para eso se están uniendo muchísimas personas, y sobre todo la familia Hernández Álvarez, que hoy nos hacen la entrega oficial de 2.000 dólares, que sirve para continuar con este proceso en la organización mismo de los 8K. Asimismo agradecemos a la familia Álvarez, quienes también nos han hecho presentes, se han hecho presentes con una donación significativa, y muchas otras instituciones y personas que oportunamente estaremos haciéndoles conocer. Gracias. 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 Gracias.